¿Cuál fue el problema del pueblo de Israel con Dios? De ese periodo surgieron varios grupos religiosos, entre ellos los fariseos, los saluceos, los escribas, salieron grupos religiosos entre religiosos y delincuentes, por así decirlo, como los celotes, acuérdate que la Biblia dice que Pedro era celote. Y salieron diferentes grupos, denominaciones, porque la gente asumió un comportamiento. ¿Cuál era el comportamiento? De amar y cuidar más las leyes y los principios que a la misma gente. Cuando tú amas más las formas, las tradiciones que a la gente, las mismas tradiciones pierden el sentido. ¿Por qué? Porque el propósito de las tradiciones y de las reglas es cuidar a la gente, velar por ellos, es que la gente pueda tener un norte, una orientación hacia Dios. Cuando tú cuidas más tu sistema religioso que a la gente, tú estás destruyendo tu mismo sistema, porque el fundamento de tu sistema es la gente. Entonces, yo digo esto a modo de introducción, porque Estados Unidos ahora mismo está dentro de una polémica muy grande con el caso de un ciudadano norteamericano negro, de color negro. Mira, Javier, tú tienes la oportunidad de Estados Unidos y conoces más o menos el sistema de allá mejor que yo. Pero por lo que yo he podido ver, he podido ver en algunas series y cosas que he podido ver, el problema del racismo, por más tiempo que ha pasado todavía, es algo muy fuerte en Estados Unidos. Nosotros nos quejamos aquí, yo que soy negrito principalmente, que en mi país a veces con nosotros, tú sabes, nos miran como, como, hey, si es negro puede ser que sea tigre, puede ser que sea delincuente. Porque aquí lo que hay es un, en otros países, lo que hay es un, un come emerdismo, lo que hay, para no decir la palabra. Sí, para no decir la palabra. Sí, eso es lo que hay aquí. La gente blanquita como tú, que tú eres blanquito del barrio, tú eres bien, pero la gente blanquita muchas veces ve como por debajo a la gente negrita. Pero no es que haya un odio ni un resentimiento hacia esa gente. En Ecuador, a mí me detuvieron en un carro. Pero, ¿cómo? Sí, la policía nos detuvo en el carro porque el que iba manejando era blanquito y yo soy el predicador, yo no manejo, yo voy en el otro asiento de atrás. Cuando me vieron a ver que yo era moreno, dijeron, cuando me vieron, lo estás secuestrando. O quizá no hay, quizá en esa zona también no hay muchos morenos. Sí, en esa zona no hay, porque hay ciudades de Ecuador que son negras. Claro. Como, ¿cómo se llama? Esmeralda, hay todo el mundo negro. Pero la gente en la ciudad de Guayaquil y Quito entienden que si tú eres moreno, tú eres delincuente. Ya. Y lo miraron al tipo y le dijeron que todo bien, todo bien, todo bien, no lo estás secuestrado. Oh, ya. Pero eso nos raya en lo extremo, en lo extremo. Y en Estados Unidos nosotros vimos este caso, voy a contar el caso para, para luego hacerte, para preguntarte algo sobre el sistema de allá. Ok. Se dio este caso de un señor llamado George Floyd, afroamericano, alto, fuerte. Un policía de test blanca, un blanco, le puso la rodilla en el cuello, mi hermano. Lo desnucó. Hasta que el hombre se asfixiara. El hombre le está diciendo, lo grabaron en video, el video se hizo viral. O sea, el hombre le está diciendo, me siento que me voy a morir, me duele el pecho, no puedo respirar, quítame las rodillas de aquí. Exacto. Ya George Floyd, o sea, vamos a decir que él estaba delinquiendo, que según informaciones que tengo él no estaba delinquiendo. Ok. Pero, o sea, la información que yo he podido. O si lo estuviera, no había razón. No había razones para tú matarlo así. No había razones, aunque fuera así. Entonces, el tipo que lo mata ni siquiera se siente arrepentido de que lo mató. No, 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 no. Se siente orgulloso de que lo mató. Tú sabes que todavía en Estados Unidos prevalece eso, hermano. Incluso el mismo expresidente Barack Obama, la semana pasada, publicó que cómo es posible que en pleno siglo XXI todavía haya problemas de racismo. Entonces, yo tengo una, o sea, algo que pasó con un primo mío, pero fue en Europa. España es más fuerte. Que él también fue. Hay grupo narcisista, hermano. Y tengo un primo mío que por poco pierde la vida. Él es un moreno alto. Y un grupo de estos nazis, le podemos llamar así porque son de Adolfo Hitler, esas creencias. Sí, no es quien sabe de lo negro. Y incluso se saludan todos así, con el mismo saludo de Adolfo Hitler. Y por poco el amigo mío, el primo mío, pierde la vida. Porque le cayó un grupo, hermano mío. Estoy hablando de hace como dos años. Lo que a mí me llama la atención es lo siguiente, de la cultura. No es menospreciando a la gente estadounidense, que para mí es la nación, es una nación increíble. No, no, es una nación de oportunidades. De oportunidades, de gente increíble. Lo que pasa es que hay un grupo, tú me entiendes. Pero culturalmente, en el espíritu de ellos, aunque hay tantas cosas buenas, obviamente tienen que tener sus sombras. Y una de ellas es la desigualdad que hay con las personas por su color de piel, hermano. O por su nacionalidad o su origen. Por ejemplo, tú puedes parecer gringo porque tú eres blanquito y miras a los cabellos. Pero ellos saben que no. Pero tú llegas allá y tú no eres gringo, tú eres latino. Ellos saben que no. ¿No entiendes? Y ya los negros a ti pueden ser racistas contigo, los negros gringos. Ya es una alerta. ¿Te entiendes? Porque no es un asunto de los blancos directamente. Es que los negros a veces son racistas con los blancos también. Y los blancos son racistas con los negros y con los blancos. O sea, es un problema muy grande que está dentro de ellos. ¿Me entiendes? Entonces, el asunto también, el racismo. Es un caso que ha generado mucha polémica en Estados Unidos. En las ciudades de Minneapolis, Minnesota. Minnesota, pues... Está un caos. Está un caos. Están saqueando. Trump mandó a meter el gobierno, al ejército para allá. Un caos. O sea, lo que está pasando ahí, la protesta y todo esto, por la injusticia que se ha cometido al asesinar a un hombre. Y por ser negro no se tomó ninguna decisión. Contundente contra la persona que lo mató. Todavía no se ha tomado ninguna decisión. La pregunta es, Javier. Esto está consternando a Estados Unidos. Hay muchos pastores en Estados Unidos que lo han mencionado y que han hablado del tema. Principalmente pastores afroamericanos. Pastores de test blanca no lo han mencionado. Como T.D. Jake. T.D. Jake. Yo no vi a T.D. Jake, pero me imagino que lo ha hecho. Mike Todd. Esos pastores así que son de test negra y se conocen bastante. Pero la pregunta es, Javier. Cuando en Estados Unidos se aprobó el matrimonio homosexual como ley. La iglesia hizo un alboroto. Se fue arriba. Cuando se aprueban, cuando se legalizan cosas como el aborto en algunos estados de Estados Unidos. Cuando pasan ciertas cosas como que afectan los intereses y las leyes. La creencia. Las creencias de nosotros como iglesia. Porque me incluyo y nunca me voy a excluir. Claro, claro. Nosotros nos alarmamos, hacemos ruido, hacemos bulla. Nos imponemos. Sin embargo, tenemos siglos, siglos peleando con problemas como el racismo. Como la desigualdad social. Muchísimos problemas sociales que a la iglesia no le interesan. ¿Por qué la gente, por qué la iglesia no presta mucha atención a los problemas que afectan a la mayoría en la sociedad? Y simplemente se alarma ante la sociedad cuando la sociedad compromete alguno de sus intereses. ¿Qué tú opinas de eso? Tú sabes que lamentablemente, Feli, es un pensamiento lo que yo creo. Cada quien tiene su opinión y lo respetamos. Bueno, pero nosotros como iglesia, me voy a incluir, aunque no pensemos así. Es que somos un cuerpo. Pero lo vamos a incluir. Pero que somos un cuerpo. Lo vamos a incluir. ¿Qué sucede, Feli? Que nosotros, como tú decías ahorita, intervenimos si sentimos que eso ataca o quiere de una manera u otra amenazar nuestros intereses. Por ejemplo, con el tema del coronavirus. Muchos pastores, amigos que yo quiero muchísimo, se quejaron porque se estaban cerrando las iglesias. Se estaban abriendo otras cosas y las iglesias estaban cerradas. Gracias al Señor, tocó el corazón del presidente de Estados Unidos y en estos días declaró un día de oración nacional y declaró que las iglesias pueden ser abiertas también. Pero se estaban quejando porque las iglesias estaban siendo afectadas. Pero hay otros problemas que uno no ve a la masa cristiana pronunciarse sobre esas cosas. No le interesa. ¿Será que nosotros le hemos presentado? Yo sé que no es la intención de nosotros. Pero será que inconscientemente no hemos vuelto un cuerpo, un organismo egoísta que solamente piense en sus intereses, que solamente piense en su bienestar. Mira, por más que lo queremos pintar, Feli, por más que queremos dibujarlo, por más que nosotros... Nosotros tenemos rato buscando la forma de cómo decir lo que no haga daño. Pero la iglesia de hoy, la iglesia del siglo XXI, no es la iglesia primitiva. No lo es, mi hermano. Pueden haber iglesias de 5.000 personas, iglesias de 8.000 personas, iglesias... Sí, yo estoy hablando de los más bajitos. Pero sin embargo, no es la iglesia primitiva. ¿Cuál era la iglesia primitiva? Que todos tenían en común. Le dolía la situación. No solamente de los que estaban ahí, de los que se congregaban, sino de la gente. Se compadecían de las personas. Así es. Hoy en día peleamos por nuestros intereses. Quieren sacar la Biblia, aquí en República Dominicana, la iglesia arriba. ¿Verdad? Fíjate bien. Cuando vino el problema que quieren el aborto, la iglesia a protestar. Y todo está bien. Todo eso está bien. Yo no estoy... Yo no estoy contrario. Yo mismo me impongo. Pero vienen los problemas políticos. ¿Por quién votamos? La iglesia recoge. Y hasta se divide. Recoge. ¿Por qué? Porque hay un grupito que es de tal partido. Un grupito de tal partido. Y como cada quien tiene intereses diferentes, divididos. Entonces ahí no hay problema con la iglesia. Exacto. Entonces, ¿por qué los problemas que verdaderamente también deberían de importarnos? Nosotros no nos involucramos en eso. Yo voy a poner esto a modo de pregunta aquí, en este video. ¿Cuál es la opinión de la iglesia? Ustedes que están ahí en los comentarios, háblenos sobre esto. Porque la intención es crear una conciencia en nosotros como iglesia. Hay cosas que se nos están saliendo de la mano. Estamos dando escapar. Jesús nos llamó a impactar el mundo con el mensaje del evangelio. Y simplemente lo que estamos haciendo es jalando por nuestros intereses. Sí, lamentablemente. No estamos siendo... O sea, Jesús dio a su Hijo por el mundo. Claro. Por amor al mundo. Nosotros, todos los sacrificios que lo estamos haciendo es para hacer crecer. O una organización, un ministerio que yo tengo, un ministerio. Claro. Mi ministerio, mi concilio. ¿Me entiendes? Wow, esto es muy fuerte. Yo creo que estamos siendo muy egoístas. Está muy fuerte lo que tú estás diciendo. Y mira, por ejemplo, ¿qué opinión tiene la iglesia sobre el calentamiento global? No, no, no. Es un problema que está afectando al mundo. Pero no me interesa. Tú me puedes decir a mí, tú me puedes decir a mí. Bueno, calentamiento, eso es bíblico. Se tiene que cumplir. Cristo viene. Cristo viene. Ok, ok. Pero tú tienes que tener una respuesta ante la sociedad. Claro. Para que la gente entienda con altura que el problema que estamos viviendo necesitamos solucionarlo. Pero, ojo, es una señal de que nuestro Salvador viene y como iglesia nosotros representamos una solución para ello. Así es. O sea, como iglesia siempre necesitamos presentar una solución ante la sociedad, no ante cuatro paredes. La gente quiere saber qué opina la iglesia. Claro. ¿Qué dice la iglesia sobre la sobrepoblación en el mundo? ¿Me entiendes? Claro. ¿Qué dice la iglesia sobre el problema del hambre en el mundo? Que es un problema real porque tú y yo comemos cada rato. Nosotros nos quedamos de una altura aquí de frito con salami. Pero hay lugares, no solamente en África. La gente siempre dice en África. Hermano, hay lugares en Sudamérica que ahora mismo hay niños que mueren de hambre. ¿Quieres que te diga algo, Félix? La iglesia está protestando para que abran las iglesias. Pero tú has visto ese mismo grupo de personas protestando. Qué bueno que protesten porque abren las iglesias. No hay ningún problema. Te voy a decir algo. La iglesia, estamos protestando para que abren las iglesias. Claro que sí. Estamos de acuerdo con eso. ¿Correcto? Pero ese mismo grupo, ¿lo has visto protestar porque la economía del pueblo está por el suelo? Se ha hecho campaña de la misma manera como hemos hecho campaña para que abran las iglesias. Exacto. O sea, ¿nos duele la gente o nos está doliendo nada más quiénes somos nosotros y nuestro grupito? Exacto. Entonces yo creo que cuando la Biblia habla del prójimo no está hablando de los hermanos de la iglesia. Exacto. Entonces nosotros hoy nos interesa más lo de la casa que lo de afuera. Por ejemplo, hay un problema que afecta muchísimo en nuestro país, República Dominicana, el problema de la desigualdad social. Las clases sociales. ¿Qué opinión tiene la iglesia sobre eso? Sí. Eso afecta la vida y la economía de miles de familias en diferentes sociedades del mundo. Feligreses. Hay otra cosa que se llama la brecha salarial, mi hermano. Hay muchísimos. O sea, el mundo está lleno de problemas. Entre ellos el racismo. Todo esto que estamos, los problemas con la educación, brother. Claro, claro, claro. Oye, hay una crisis que se avecina, que es lo próximo que va a azotar el mundo después de esta pandemia, que es la crisis mundial del agua. Eso es fuerte. El agua que nosotros usamos es simplemente un 1% de toda el agua que hay en el planeta, es cierto, el planeta está lleno de agua. Pero el agua que nosotros podemos consumir, nada más hay un 1%, se posa debajo de la tierra. Por eso ahí voy a hablar de los pozos. Por eso Abraham abría pozos. Sí. Porque el agua estaba debajo de la tierra. Pero ¿qué sucede? Ahora nadie está abriendo pozos. Ahora los países tienen máquinas que sucionan miles de litros de agua del fondo de la tierra. Eso va a traer una crisis. Que eso tiene ahí miles de años llenándose y nosotros ya lo estamos vaciando. Y va a haber una crisis, va a haber una necesidad. ¿Qué respuesta como iglesia nosotros tenemos? ¿Me entiendes? Yo creo que debiéramos preocuparnos más por la gente. Por tener respuesta para la sociedad correcta y enfocarnos en los problemas sociales, no solamente en los problemas que nos afectan a nosotros. Jesús se compadecía de la gente. Él dice que Jesús veía a la persona y se compadecía. Incluso Jesús reprendía a sus discípulos. Oiga, esta gente tiene hambre. Así es. Ustedes no van a mandar a esta gente para su casa sin comer. Así es. Busquen, busquen. Vamos a buscar la forma de proveerle. Así es. O sea, vemos a un Jesús hablándole fuerte a Pedro. ¿Pero por qué? Porque estaba forjando a Pedro para ser un líder. Así es. Pero la gente no le hacía eso. Así es. Él se compadecía con la gente. Cuando su amigo Lázaro murió, Jesús lloró por Lázaro. Jesús vio a su hermana llorar, a la hermana de Lázaro. O sea, Jesús se compadecía por la gente. Entonces, la iglesia se está compadeciendo por la gente. Mira, iba a hacer una pregunta que para poder seguir haciendo el video tendría que ser durada más tiempo. Pero lo voy a dejar para otro video. Ok. Porque es fuerte lo que yo iba a preguntar. Y yo creo que la gente tiene que entender que esto no es un video de comedia. No, esto no es un video para reírnos. Esto es un video que le estamos haciendo un llamado a todos los que están viendo este video. ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Exacto. ¿Dónde está la iglesia? Y mira, y siento a Dios diciéndote esto. Cuando tú hablabas, yo sentía a Dios hablando. Sí, sí. Broder, de verdad que este es un tema que debería de importarnos a nosotros. Sí. La iglesia perdió la capacidad de sentir compasión, Javier. Wow, wow. Eso está muy fuerte. No sé qué pasó. No sé si es la grandeza, los grandes eventos, las multitudes. Sí, sí. Las finanzas elevadas. Nuestras expectativas humanas. No sé qué nos pasó en el camino. Pero yo siento que hemos perdido la capacidad de sentir compasión por el mundo. Solamente nos preocupa lo que nos afecta a nosotros como iglesia. Lo que afecta a nuestros intereses. Y Dios nos llamará a cuenta. Y yo creo que este caso de George Floyd, que lamentamos mucho, nos puede ayudar a hacer conciencia sobre eso. Sí. Como les decía que en Estados Unidos se han pronunciado mucha gente. Sí, sí, sí. Pero en Latinoamérica nadie ha dicho nada. En Europa nadie ha dicho nada. Iglesias hispanas no lo he visto. No han hablado sobre el problema del racismo en el mundo, que no solamente está en Estados Unidos, está en Europa y sobre todo está en Asia. Hemos visto pocos pastores hablando de ese tema y son afroamericanos. Es penoso. Pero bueno, latinos, ¿dónde estamos? Es penoso. ¿Dónde estamos? Dios le bendiga mucho. Suscríbase a este canal, esté pendiente. Denos su opinión en la caja de comentarios. Queremos leer qué usted opina sobre esto y ver si esto le está sirviendo para hacer conciencia. Muchas bendiciones. Bendiciones.